Durante un ayuno OMAD ¿Puedo ingerir carbohidratos? ¿Puedo ingerir pasta, pan, arroz en pequeñas cantidades? ¿Cuántos gramos de carbohidrato debería consumir en esta única ingesta? Y hoy vamos a estar hablando sobre los carbohidratos el día que hagas ayuno intermitente OMAD. ¡Comenzamos! Es normal que surja esta pregunta, ¿no? Hago una sola ingesta, pues ¿cuántos carbohidratos puedo comer? A ver, primero de todo te digo, si eres una persona dentro del grupo de personas con las que trabajo yo más a menudo, que son mujeres, quizá entre 35 años, 55 años, que son más bien sedentarias o hacen muy poquito ejercicio físico, básicamente caminar y poco más, ¿vale? O algunas horitas de zumba. Básicamente no hay una gran actividad física importante a nivel gasto calórico, ¿no? Y además son mujeres que muchas veces tienen, pues, digamos, algunas complicaciones de salud relacionadas, ¿no? Con el sobrepeso, pues pueden tener, pues, cierta resistencia a la insulina, pueden tener síndrome metabólico, ¿vale? Entonces, ¿dónde intento yo quedarme en número de gramos de carbohidrato? Pues serían unos 20 gramos máximo de carbohidrato al día o incluso menos. Este es un margen bastante seguro para que estén en un buen grado de cetosis, para que observen resultados, para que mantengan el hambre controlada y suficientemente grande, pues, para asegurar que hay, pues, pues eso, que hay bastantes hortalizas y vegetales interesantes dentro de la dieta. Ahora, ¿qué pasa? Que esta situación puede ser diferente. También trabajo con hombres muy deportistas o mujeres muy deportistas jóvenes y que están o en su peso o apenas les sobran 5 kilos para estar en su peso y lo que más buscan es, no ya la pérdida de peso, sino optimizar. Entonces, bueno, lo primero a decir es qué objetivo tenemos, qué estamos buscando con este ayuno. Podemos estar buscando esta pérdida de peso, pero también podemos estar buscando potenciar la autofagia, ¿no? Por razones de salud X, ¿no? Por algunas patologías que podemos tener. Podemos estar buscando, pues, ayudarnos con ciertas patologías digestivas, ¿no? Dándole este respiro al intestino. Son varios los objetivos que podemos perseguir. Y obviamente, según los objetivos que tengamos a conseguir, pues, tenemos diferentes, ¿no? Opciones de estrategias para llevar esto a cabo. Lo que también te digo es que es más fácil, ¿no? Mantenernos dentro de los 20 gramos máximo de carbohidrato al día si hacemos menos ingestas. Es así, y te lo digo yo, que trabajo con un programa profesional de dietas y realizo dietas casi cada día para personas. Cuando hago un plan con 5 o 6 comidas, sobre todo para esas personas que inician, ¿no? Que vienen de la alimentación del mundo moderno, que necesitan esta cantidad de ingestas todavía hasta que se regule su sensación de hambre. Es mucho más difícil mantener, de verdad te lo digo, los gramos de carbohidrato a 20 o menos. Es un trabajo prácticamente de encaje de bolillos. En cambio, cuando esas personas ya van avanzando, ¿no? Y, bueno, en la siguiente sesión, pues, ya su hambre se ha modificado, se ha reducido, necesitan ya tres ingestas o incluso más adelante dos ingestas, pues, realmente es mucho más fácil. Y también te digo, cuando tú hagas SOMA te vas a dar cuenta que es mucho más fácil mantener estos gramos de carbohidrato, ¿no? Dentro de estos 20 o menos. Ahora también te digo, depende de dónde estés tú, depende de tu peso corporal, tu objetivo, tu índice de masa corporal, depende del ejercicio que realices, depende de la masa muscular que tengas, depende de la flexibilidad metabólica que tengas, la capacidad de saltar de un, digamos, sustrato energético a otro, dependiendo de la resistencia a la insulina que tú tengas, dependiendo de muchos factores que, además, tú también puedes medirte, ¿no? Con un aparatito como el ketomojo, por cierto, si te interesa el ketomojo, este aparato para medir la glucosa y las cetonas en sangre, te voy a dejar por aquí también un descuento del 15% para que puedas adquirirlo un poquito más barato, es el que yo utilizo, el que yo recomiendo y me parece fantástico, funciona como un tiro. Entonces, bueno, pues sería cuestión de ver hasta qué punto, ¿no? O qué cantidad de carbohidrato tú puedes manejar bien, con qué cantidad de carbohidrato tu cuerpo puede lidiar bien, ¿no? Dentro de estas condiciones de condicionamiento general tuyo, particular, ¿vale? Y este contexto que tú tienes de gasto calórico y este contexto que tú tienes de actividad física, de respuesta a la insulina, flexibilidad metabólica, pues estos 20 gramos que te digo tan limitaditos podrían ser más, podrían ser incluso 30, podrían ser incluso 40, podrían ser incluso 50. Hay personas muy muy deportistas, jóvenes, súper en forma, con muy buena masa muscular, que pueden consumir incluso 100 gramos de carbohidrato al día y permanecer en cetosis. Entonces, si tú eres una persona que, en general, estás en forma, eres activa, tienes buena masa muscular, no buscas especialmente el perder peso, sí que te podría resultar interesante practicar OMAD e incluir unas pequeñas cantidades de pan, arroz, ¿de acuerdo? Pequeñas cantidades, digamos, quedarte quizá, pues vale, pues a lo mejor te puedes quedar en los 100 gramos al día, en los 150 gramos de carbohidrato al día y quizá lo puedes manejar bien. Además, van a haber tantas horas de ayuno, no tantas horas en las cuales tu glucemia en sangre va a ir bajando, tus niveles de insulina se van a ir bajando a niveles basales, que según todo este contexto que te comentaba, pues tú puedas lidiar perfectamente con ello. Ahora, lo que no recomendaría de verdad, no recomendaría porque no, de forma práctica ya me veo que esto no va a funcionar desde mi experiencia profesional, es decir, vale, yo quiero perder 20 kilos, pero quiero seguir comiendo arroz, pasta, pan y demás, entonces voy a hacer una estrategia de OMAD en la cual coma una salida al día, pero coma lo que me guste y además consiga perder peso. Mucho cuidadito con esto, ¿vale? Mucho cuidadito con esto, ¿por qué? Porque a lo mejor, ¿vale? Dentro de esas ingestas OMAD, y tengo un vídeo en el que te hablo del problema de hacer OMAD con demasiada frecuencia, que es el problema de poder estar limitando la nutrición y el aporte de nutrientes y energía a nuestro organismo, si tú dentro de esta ingesta que a lo mejor es pequeña porque no puedes incluir tanta cantidad de alimento, incluyes un exceso de carbohidratos, estás reduciendo posiblemente la cantidad de proteína que estás ingiriendo y la cantidad de grasa, entonces ¿qué puede estar ocurriendo? Que no solamente estés aportando, sobre todo si lo haces con demasiada regularidad, poquita energía, ¿vale? Poquita nutrición, sino que además esa energía te provenga de la fuente de los carbohidratos, que justamente es la fuente, o sea, los carbohidratos son el macronutriente no esencial, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, ¿qué te diría aquí? ¿No? Si tú te preguntas esto, si puedes conseguirlo todo, ¿vale? Seguir comiendo carbohidratos, hacer OMAD, perder peso y conseguir todos sus objetivos. Ante todo te diría cuidado con la nutrición, ¿vale? Porque puedes estar realmente comprometiendo tu organismo y, bueno, al final lo más importante es que a nivel salud no vas a probablemente potenciar tu salud, a no ser que hagas esto de mano de un profesional, ¿vale? Que te elabore un plan realmente adecuado para ti. Es posible que lo hagas un poquito mal, ¿de acuerdo? Y luego además a nivel perder peso, pues posiblemente tampoco consigas tus objetivos. Espero este vídeo te haya sido útil, espero te haya aclarado tus dudas. Si te ha gustado, por favor, déjame tu like, tu manos para arriba, que me ayuda muchísimo a seguir haciendo estos vídeos. Por supuesto, suscríbete al canal porque te voy a seguir trayendo vídeos que realmente te van a interesar sobre dieta cetogénica y una intermitente pérdida de peso. Y mejor aún, si te suscribes directamente a tallerdesalud.com, que es mi web, que la dejo aquí abajo. Si te suscribes, te llevas una magnífica guía keto de regalo totalmente gratuita y además un minicurso en tres vídeos. Y por si fuera poco, cada día recibirás en tu correo una newsletter súper valiosa con tips, consejos, ideas y demás para llevar a cabo una dieta cetogénica y un estilo de vida keto con éxito. Nos vemos en el siguiente vídeo.